San Lorenzo de El Escorial San Lorenzo de El Escorial cuenta con una de las ofertas culturales más ricas y diversas de la Comunidad de Madrid. A ello contribuyen la excepcionalidad de los recursos disponibles y la cuidada programación de los diferentes centros culturales de referencia. El Monasterio de San Lorenzo de El Escorial es el principal atractivo histórico, cultural y turístico de la localidad. En su visita merecen especial atención los Palacios de los Austrias y de los Borbones, la Sala de Batallas, el Patio de los Reyes, la Basílica, los Panteones Reales que con alguna excepción albergan a los Reyes y a las Madres de los Reyes desde Carlos I hasta la actualidad, la Biblioteca y las Salas Capitulares, así como el Museo de Arquitectura y la Pinacoteca. En su interior se aprecian los frescos de Zúcaro, Tibaldi, Cambiasso y Luca Giordano, pinturas de Claudio Coelho, el Bosco, el Greco y diversos autores venecianos, las esculturas de Monegro y de otros artistas italianos y los tapices sobre cartones de Goya. A lo largo del año, numerosos son los acontecimientos culturales que se celebran en el monasterio. Esta coqueta edificación del siglo XVIII es uno de los teatros cubiertos españoles de época mejor conservados. Concebido por Carlos III, muy aficionado a este entretenimiento, formaba parte de una red de locales en los reales sitios destinados a teatros permanentes aptos para recibir a las compañías de comediantes italianas y francesas. En sus inicios, se encargaba de su explotación la Compañía de los Sitios Reales, que durante las jornadas regias ofrecía una condensada selección de representaciones en las que no faltaban los estrenos de obras teatrales de autores como Calderón de la Barca. En el momento, cuenta con una programación anual muy variada y selecta. La Casa de Cultura, alojada en la primera Casa de Oficios, fue puesta a disposición de la población de San Lorenzo gracias a un convenio firmado entre el Ayuntamiento y Patrimonio Nacional. Cuenta con varias salas dedicadas a exposiciones, tres aulas de idiomas, espacios destinados a talleres de grabados, restauración de muebles, encuadernación, pintura, etc. y un salón de actos en el que anualmente se ofrecen conciertos, charlas, conferencias y otras actividades de gran interés. En 1988, la Universidad Complutense de Madrid decidió abrir sus puertas a la actualidad y tender un puente entre la ciencia, la cultura, la política y la sociedad española. Así nacieron los cursos de verano, organizados por la Fundación General de la Universidad con la intención de servir de foro de intercambio de información y opiniones de todas las áreas científicas. Desde entonces, cada año acuden a San Lorenzo de El Escorial cerca de 6.000 estudiantes de todas las universidades españolas y de algunas extranjeras. Aquí se encuentran con grandes especialistas en cada una de las materias con los que pueden conversar dentro y fuera de las clases. Cada uno de los cursos tiene una duración de cinco días y se desarrollan en conferencias y mesas redondas. La oferta incluye también encuentros de dos o tres días, jornadas y talleres. Como complemento, todas las noches tiene lugar una actividad cultural, un concierto, una representación teatral o una proyección cinematográfica. Los cursos de verano se desarrollan en las sedes del Euroforum Infantes, Euroforum Felipe II y Real Centro Universitario El Escorial María Cristina. Este edificio de moderna construcción es el Teatro Auditorio. Está situado en el Parque Felipe II, frente al Euroforum Infantes, a unos 150 metros del recinto del monasterio. Está recubierto de piedra granítica, cuidando al máximo la integración con el patrimonio histórico que le rodea. El interior se decora con revestimientos nobles de madera y granitos pulidos. Posee un equipamiento altamente sofisticado, ideal para hacer las delicias de los amantes de la música, el teatro o la danza. Sus más de 25.000 metros construidos se reparten en varias salas y espacios diseñados para funcionar como teatro de ópera, teatro clásico o auditorio, sala de conciertos o pequeñas producciones escénicas y salas para conferencias, coloquios o ruedas de prensa. El Teatro Auditorio fue inaugurado el 3 de julio de 2006 por la Orquesta del Mayo Musicale Fiorentino, bajo la batuta de Ricardo Muti y con la presencia de los Reyes de España. Los arquitectos Rubén Picado y María José de Blas ganaron el undécimo Premio de Arquitectura Piedra 2008 por este proyecto. Gracias. Gracias por ver el video.